Se trata de algunos integrantes y otros simpatizantes de organizaciones como el Movimiento Guevarista Tierra y Libertad, que ha sido parte de manifestaciones callejeras y visibles en las protestas de octubre del 2019. Un operativo simultáneo en Guamote, Machala y Quito, en el que se ejecutaron nueve allanamientos, apunta a las denuncias en contra de los supuestos líderes de una organización dedicada a la trata de personas y reclutamiento de jóvenes para integrar grupos guerrilleros. Estas fotografías que son parte de la investigación muestran la fase de reclutamiento de los jóvenes en el campo. Este proceso incluía el traslado de los jóvenes por las zonas de frontera hasta Colombia e incluso a Venezuela por vía aérea. Según las investigaciones, el entrenamiento consistía en un llamado curso militar para el manejo de armas de fuego, fabricación y manipulación de explosivos, secuestros y adoctrinamiento ideológico. Y con estos allanamientos reportados por Fiscalía se ha confirmado la detención de ocho personas que estarían vinculadas con escuelas de entrenamiento militar para jóvenes bajo las fachadas de escuelas de fe y política. No es otra cosa que formación previa a grupos guerrilleros que estarían preparándose en nuestro país. La policía únicamente ha reportado la detención de los ecuatorianos. Hay ocho detenidos. Es un caso que no les podemos dar más información porque estamos esperando la audiencia. Y a la par, las organizaciones de derechos humanos como INRED ha rechazado a través de sus redes sociales estas detenciones que aducen tienen tintes políticos. Entre los detenidos están Ernesto Flores, profesor universitario y vocero del movimiento Guevarista, Omar Campo Verde y Gabriela Gallardo, integrantes de este movimiento. Y estos dos últimos, según las investigaciones, serían los encargados de llevar ecuatorianos afuera, realizar campamentos y hasta proponer secuestros. Las evidencias son parte de un proceso de investigación de tres años a esta parte. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Dos vehículos robados fueron explotados en Esmeraldas durante la madrugada de este jueves. La policía confirmó que los propietarios fueron secuestrados y liberados antes de la explosión, por lo que consideran que actuaron en su contra. Bomba, bomba. Estas detonaciones durante la madrugada asustaron a los ciudadanos en el centro de Esmeraldas. Y la policía nacional confirmó que se trató de dos vehículos explotados por antisociales. La detonación con explosivos de estos vehículos, en el caso de un vehículo, logró estallar tanto el tanque de gas como la carga explosiva, en el otro únicamente la carga explosiva. Un vehículo tuvo tres explosiones, uno por el material explosivo, el otro por el tanque de combustible y otro porque le colocaron un gas, un gas doméstico. Ellos descartan que se trate de un atentado en contra de la policía. Aseguran que podría ser un tipo de represalia contra los dueños de los vehículos. Todavía estamos por determinar las causas que motivaron, por qué retuvieron a las personas y por qué estallaron esos vehículos de las personas que estaban retenidas. Ellos habrían sido liberados poco antes de detonar los autos. Pero cuando salieron estas personas, hicieron estallar los vehículos. Inmediatamente, según la policía, realizaron operativos que permitieron la captura de cinco sospechosos. Esto previo a un enfrentamiento con los policías. Ellos botaron granadas e impactaron a uno de nuestros vehículos. Afortunadamente, nuestros servidores policiales se encuentran en buen estado de salud. Y también efectuaron allanamientos en diferentes puntos de la ciudad. Este fue el resultado. Tuvimos entre ocho y diez allanamientos en esos domicilios. Encontramos tres armas de fuego, encontramos droga, encontramos una caleta donde presumiblemente guardaban las armas. Los vehículos incinerados y aquellos que recuperaron del enfrentamiento con los antisociales fueron llevados a los patios de la policía judicial. Y explicó el comandante general de policía cuáles son los resultados de los operativos y del estado de excepción. Por ejemplo, en el promedio diario de muertes violentas que tenemos durante la intervención del estado de excepción, teníamos un promedio de 1,55 muertes violentas diarias en un periodo determinado. Y a partir de la intervención tenemos un promedio de una muerte diaria, más o menos. Por eso dice que estos casos planificados buscan una oportunidad. María Gracia Acosta, 24 Horas.